Vamos a tomar contacto con Radio Bío Bío, donde se encuentra Aníbaldo Mochati, justamente para hablar con lo que sucedió con Longueira ayer. Claro que sí, ¿cómo está Aníbaldo? Hola, muy bien, buenos días. Sí, el gobierno está de manera rápida tratando, por así decirlo, de limitar los daños de lo ocurrido en el día de ayer, porque ayer lo que ha ocurrido es que claramente el Ejecutivo se ha visto sobrepasado por los partidos. Quedan pocos meses de gobierno y el Ejecutivo ahora está ante la tarea urgente de cómo limitar los daños, cómo regular la competencia que se va a dar entre Longueira y Alamán. Por eso ha insistido en que la ley de primaria se aprobó bajo este gobierno, es una ley del gobierno del presidente Piñera, por lo tanto le gustaría que hubiese primera, porque si no, de aquí a noviembre, ¿qué va a hacer el Ejecutivo? ¿A cuál de los dos candidatos va a respaldar? ¿Qué nivel de agresividad puede generarse entre las candidaturas del oficialismo? Tomando en cuenta, además, la larga historia de desencuentros que hay en la derecha a partir de Renovación Nacional, una Renovación Nacional, que fue un partido único formado por el Frente Nacional del Trabajo de Jarpa, Unión Nacional de Andrés Salaman y la UDI. Y que eso duró muy poco porque terminaron yéndose, expulsando ni más ni menos que a Jaime Guzmán y a sus seguidores de ese original Renovación Nacional. Desde ahí, esa fractura ha estado, yo no diría que en el trabajo político cotidiano, pero sí como una suerte de rencor soterrado que ha permanecido muchas veces la relación entre Renovación Nacional y la UDI. El gobierno hoy día tiene la tarea, y vamos a ver si tiene el poder de imponerse a los partidos, ayer se demostró que no aparentemente, de ver cómo se limitan los daños, cómo se regulan las competencias, que si termina siendo feroz o muy descarnada, lo único que va a hacer es desperfilar todavía más el Ejecutivo en el último tramo de su gestión, pero sobre todo, probablemente, dejar muchas heridas en un sector que ve una elección presidencial cuesta arriba. Esa es la verdad, no solo a partir de las encuentras, sino a partir de la imagen que ha dado ese encuentro en los últimos días. Muchas gracias, Nivaldo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estés bien. Chao.